Hola, si viniste a ver este video seguramente es porque te pasó lo que le ha pasado a muchas personas estás configurando tu cuenta de Google AdSense pero llegaste a la parte donde dice línea 1 y línea 2 donde no nos indica exactamente que es lo que tenemos que poner si quieres saber que es lo que tienes que poner en la línea 1 y en la línea 2 de Google AdSense quédate a ver este video hasta el final muchas veces me han estado preguntando que es lo que tienen que poner en la línea 1 y en la línea 2 de su cuenta de Google AdSense para que quede correctamente configurada y de esa forma les llegue el sobre de Google AdSense con el pin dentro para que puedan configurar definitivamente ya su cuenta de Google AdSense y ahí si poder cobrar los ingresos de sus canales de YouTube pero muchas personas cuando están configurando la cuenta de Google tienen el problema de que llegan a la parte de línea 1 y línea 2 y no saben que es lo que tienen que poner en esa parte porque no hay ninguna cosa que nos indique que es lo que tenemos que poner pero es bastante obvio lo que hay que poner en esa parte ya que en nuestra cuenta de Google AdSense nos va a pedir que pongamos el país, la provincia, la ciudad en la cual vivimos obviamente eso es bastante específico y no hay ninguna confusión pero llegamos a la parte de línea 1 y línea 2 y ahí es donde no sabemos que es lo que tenemos que poner ya que en la cuenta de Google AdSense no hay ningún indicativo exactamente ninguna aclaración de que es lo que tenemos que poner ahí entonces en esa parte todos se confunden y no saben que es lo que tienen que poner en esa parte en ese renglón de línea 1 y en el renglón de línea 2 algo que quiero aclarar es que solamente es obligatorio la línea 1 la línea 2 ya no es obligatoria simplemente la pueden omitir y dejarla sin poner nada pero es muy importante que hagan ciertas aclaraciones dependiendo del lugar donde ustedes viven en la línea 2 porque a veces es muy difícil que el sobre pueda llegar si es un lugar muy difícil para que pueda llegar obviamente y se pueda perder obviamente la persona que va a ir a entregar ese sobre a tal dirección, a tal lugar entonces ahí esa parte, la línea 2 es solamente para hacer ciertas aclaraciones del lugar donde ustedes viven ustedes pueden poner lo que ustedes quieran obviamente siempre y cuando esté bien aclarado quien echa la aclaración correspondiente en la línea 1 yo simplemente en mi cuenta de Google AdSense lo que hice en la línea 1 fue poner la dirección es decir por ejemplo voy a poner un ejemplo no voy a dar obviamente la dirección donde vivo aunque yo no tengo dirección yo tuve que utilizar la dirección de un tío mío y la dirección que yo puse por ejemplo lo que hice fue en la línea 1 poner el nombre de la calle con el número de la dirección de la casa de mi tío ok así que van a poner el nombre de la calle en la que viven y la dirección de su casa eso fue lo que yo puse en la línea 1 y en la línea 2 en la primera vez que solicité el PIN simplemente no puse nada ya que no era obligatorio ese campo ok así que lo dejé sin poner nada en la línea número 2 pasó el tiempo que tiene que pasar y el sobre no me llegó entonces se volvió a habilitar nuevamente para que yo pudiera solicitar el PIN por segunda vez ya sabemos que son tres veces que podemos solicitar el PIN ok lo solicité por segunda vez y eso fue el 14 de diciembre lo solicité por segunda vez el 14 de diciembre y lo que hice fue agregar o sea dejé todo como estaba configurado la dirección como la había configurado anteriormente pero agregué en la línea 2 el nombre del barrio en el cual vive mi tío por ejemplo el nombre del barrio es barrio azul entonces le puse barrio azul y dejé todo lo demás como estaba simplemente agregué el nombre del barrio ok ustedes pueden hacer alguna otra aclaración si ustedes quieren por ahí es muy difícil de llegar al lugar donde ustedes viven por la dirección que tienen que se yo no sé por algún motivo ustedes sabrán y quieren hacer alguna aclaración especificar mejor el lugar donde viven lo pueden hacer para eso de la línea 2 para que puedan especificar con más detalles el lugar donde viven ok en la línea 1 simplemente les recomiendo que pongan el nombre de la calle donde viven y la dirección solamente y en la línea 2 pueden hacer todo tipo de especificaciones que ustedes quieran yo en mi caso simplemente puse en la línea 1 el nombre de la calle y la dirección de la casa en la línea número 2 simplemente puse el barrio el nombre del barrio que es barrio azul y de esa forma este me llegó el sobre lo solicité como dije el 14 de diciembre y el 27 de diciembre ya me llegó a mi casa siendo que yo vivo en Argentina así que estoy bastante lejos el sobre me lo enviaron desde Estados Unidos desde Philadelphia que supongo que a todos se lo envían del mismo lugar no? desde Philadelphia Estados Unidos y en muy poquito tiempo me llegó como dije después eso fue cuando lo solicité por segunda vez como sé que fue el sobre de la segunda vez que lo solicité pues simplemente porque en el mismo sobre viene tu nombre con todos los datos que tú pusiste de la dirección y ahí figura barrio azul o sea que fue lo de la segunda vez que lo solicité ok? así que tardó muy poquito en llegar después que lo solicité por segunda vez y bueno así es como tienen que configurar los datos de su cuenta de Google AdSense ok? simplemente pongan en la línea 1 el nombre de la calle y la dirección de su casa y en la línea número 2 van a ser todo tipo de especificaciones que ustedes quieran hacer yo simplemente le puse el nombre del barrio ustedes le pueden hacer otro tipo de especificaciones dependiendo del lugar donde ustedes vivan si es muy complicado de llegar a ese lugar para que la persona que va a llegar a llevar el sobre con el pin a su casa no pueda perderse ustedes pueden hacer distintos tipos de especificaciones pero como dije anteriormente la línea número 2 no es obligatorio si? no es un campo obligatorio pero es un campo que está exclusivamente para hacer ese tipo de especificaciones por eso digo que pueden hacer todo tipo de especificaciones dependiendo del lugar donde ustedes viven si es un lugar muy difícil de llegar pueden especificar con más detalles donde viven por ejemplo si viven cerca de una fábrica o algo que es muy conocido que se yo pueden poner alguna especificación de ese tipo por ejemplo quizás son vecinos de una fábrica pueden poner casa azul por ejemplo una casa de azul con rejas negras no sé ese tipo de especificaciones que yo creo que no son necesarias ustedes lo pueden hacer dependiendo como dije si el lugar es muy complicado y es muy difícil llegar a la casa por algún motivo pueden hacer especificaciones de ese tipo lo único que yo creo que eso puede terminar confundiendo más a la persona que va a llevar el sobre y de esa forma quizás nunca llegue lo ideal es poner la dirección en la línea 1 como dije y en la línea número 2 simplemente poner el nombre del barrio quizás o algo así de ese tipo no agregar demasiadas cosas que pueden terminar confundiendo aún más a la persona que va a llevar el sobre a su casa así que eso es todo gente espero que les pueda servir este video si te sirvió dale un like suscríbete al canal activa la campanita para nuevos videos y sin más nada que decir nos vemos en mi próximo video chau chau